¿Y cuál es su pronóstico? De que va a haber participación. Y llamo a que participe la gente, que salga a participar, a ejercer sus derechos. Ya que se verá que la mayoría de la gente, de acuerdo con las encuestas, están totalmente de acuerdo en que se juzgue a los expresidentes. Eso no se discutiría, pero sin embargo parece que no hay motivación suficiente para ir a la urna y manifestarlo. Pero confiemos en la gente. Hay que tenerle fe al pueblo. Hay que tenerle confianza al pueblo. Y que libremente se decida. Y no tenerle miedo al pueblo. La gente está muy consciente. En México es en lo que más se ha avanzado. Hay mucha conciencia ciudadana. El pueblo está muy politizado. Muy despierto. Esas son de las cosas que no se ven porque no son cuestiones materiales. Pero son muy importantes los cambios, el cambio de mentalidad.